Mi nombre es Luz Carmenza Zamora Garay, 29 años maestra, soy licenciada en pedagogía. Al quedarme sin empleo tuve que enfrentar la dificultad en la primera fase de la no aceptación de la nueva condición y un día dije no, hay que buscar ayuda y así fue como llegué a integración social. Mi nombre es Leonor Carrasquilla Castelo, soy poeta, pertenezco a la Secretaría de Integración Social de quien he recibido muchas bendiciones. Mi nombre es Liliana Gallo Arias, tengo 63 años, soy administradora de empresas, graduada. Me llamo Clara Liliana Barragán, estoy acompañada de mi hijo. Juan Pablo Martínez Barragán. Quienes estamos en la Secretaría de Integración Social, a quien damos las gracias por el apoyo que nos ha brindado hasta el momento. Saber que mucha gente que está en las circunstancias difíciles, que no come ladrillo, así tengan un predio y es esa pobreza oculta. Porque yo tengo un apartamento pero no tengo ni cómo sostenerlo, ni cómo comer, ni cómo pagar servicios, porque no tengo un trabajo, no tengo un trabajo que me respalde. Yo me encuentro entre uno de ellos y no me da vergüenza. Es importante hablar porque uno no tiene por qué ocultar lo que está pasando en su vida. Eso le puede pasar a cualquiera. Pienso yo que hay que contarlo, ¿no? Pero que seguramente a través de la economía del cuidado vamos a luchar unidos para que se reconozca esta circunstancia que se está empezando a visibilizar de manera tan evidente y que no perdamos la dignidad sobre todo eso. En este momento Juan Pablo hace parte del proyecto 11-13 Discapacidad, del cual nosotros somos beneficiarios de un bono que nos ha servido muchísimo. Para poder pagar las necesidades fundamentales que necesito yo como persona para subsistir. Para mí los integrantes de la Secretaría de Integración Social son ángeles y yo pertenezco al comedor de Moracín. No sabía que existía, me orientaron, me enrutaron y lo que he recibido desde hace cuatro años es solo apoyo, orientación y fortalecimiento. Que muchas gracias, que nunca sabré cómo pagarles lo que han hecho por mí y me ayudan en lo que más puedan. Que esto nos enseñe quiénes son las personas con pobreza oculta. Y que hay en todos los estratos, ¿no? Del estrato 1 al estrato 6 vaya uno a saber. Sirva a todos como una enseñanza de vida y principalmente hacia las personas con pobreza oculta. Fui beneficiada con el comedor comunitario hasta el momento en que por la gracia de Dios por fin me llegó el sueldo mínimo de la pensión y me retiré. Pero el liderazgo siguió, el acompañamiento siguió y el apoyo siguió por parte de Integración. Hay personas que necesitan de su ayuda y tener una mano amiga que le dé todo el respaldo y toda la ayuda que uno necesita para seguir adelante. Bogotá mejor para todos.